El Día de Acción de Gracias fue proclamado oficialmente por el presidente Abraham Lincoln en 1863. En 1941, el Día de Acción de Gracias fue declarado oficialmente por el Congreso de los Estados Unidos un día festivo a celebrarse el cuarto jueves del mes de noviembre. Es una fiesta nacional celebrada también en Canadá, en algunas islas del Caribe y en Liberia. Comenzó para agradecer por la bendición de la cosecha del año anterior. Es una de las tradiciones más populares de cuantas son celebradas por los norteamericanos y hay quien la considera la fiesta familiar por excelencia en Estados Unidos. Por delante de la Navidad, la típica estampa de la familia reunida alrededor de un pavo y una mesa llena de viandas ha llegado a nosotros a través de infinidad de fotografías, películas y series. También cabe destacar los múltiples actos que se celebran a lo largo del día en multitud de poblaciones, entre ellos el gran desfile que organiza los grandes almacenes Macy's. El motivo de esta celebración es el de dar gracias por todo lo recibido a lo largo del último año, salud, trabajo, bienestar y amor. Y normalmente el destinatario de estos agradecimientos suele ser la figura de Dios, aunque cada vez hay más personas que no profesan religión alguna y que siguen celebrando esta jornada tan especial. Javier Prieto, Capital Media.